Contarles ahora que con la construcción y mejoramiento de pequeños aeródromos se amplía y refuerza la conectividad aérea, sobre todo en el sur de nuestro país. Para las familias que habitan en zonas apartadas, es la única alternativa más rápida para llegar a los grandes centros urbanos y salir del aislamiento. Orlando Segovia es nacido en Chiloé y desde joven solía caminar por este sitio donde frecuentaba jugar fútbol con los amigos. Ante el crecimiento de su localidad natal, Keilen, hubo que transformar el terreno en una pista de aterrizaje, lo que ha permitido mejorar la conectividad hacia y desde el continente, lo cual Orlando agradece. Es una de las cosas que levanta a la población. Yo fui trabajador de la salud y en ese aspecto, en cuanto al traslado de pacientes y otros que puedan servir, va a ser 100% bueno. Hubo trabajos de mejoramiento a la pista que facilitará el despegue y aterrizaje de aeronaves que se dirigen al sur, lo anterior debido a la estratégica ubicación geográfica que tiene la localidad. Efectivamente, estamos aquí en el centro para poder continuar hacia Keyono, hacia Melinque y bueno, nosotros la salida puntual ya sea hacia Castro o Puerto Montt, evidentemente hay que salir vía aérea, es un ganar tiempo ante una eventual emergencia. En la región de Los Lagos existen 22 pequeños aeródromos, algunos de los cuales son nuevos y otros recién mejorados. Con ello, se extiende la conectividad a zonas aisladas y donde la única forma de traslado es vía aérea. Hoy día estamos generando una nueva planificación en donde queremos tratar de mejorar las condiciones de seguridad, específicamente unos kits portátiles de luminaria que queremos colocar en los diferentes puntos que nos permitirían evacuaciones nocturnas o acercamientos también nocturnos con mayor seguridad. Estamos en el aeródromo Marcel Machán Binder en Puerto Montt, desde este lugar al menos salen 50 vuelos diarios, trasladando a la gente, a las familias que habitan en zonas apartadas. Ellos por cierto valoran el esfuerzo que se realiza en la conectividad aérea, único elemento para llegar a destino. Lo anterior quedó demostrado en la pasada crisis por Marea Roja, donde el número de vuelos desde el Club Aéreo en Puerto Montt se triplicó, debido a que puertos y carteras estuvieron cortados. Como también hablamos recién, para la Marea Roja fueron 130 vuelos al día, con promedio de 10 hasta 15, 19 personas cada uno de estos vuelos. O sea, son varios miles de personas a través del año, funcionarios de empresas de San Mon, de lugares apartados, de Ayacara por ejemplo. Volar hacia la cordillera o zonas alejadas en el continente requiere de pilotos experimentados y pistas en buen estado. A ello se suma el esfuerzo constante por mejorar las condiciones de seguridad en las aeronaves, todo con tal de otorgar tranquilidad a los pasajeros que se desplazan cada día hacia y desde lugares lejanos, donde hoy es posible acceder y con ello olvidar el aislamiento.